La idea es socializar lo que son los Juegos Intercolegiados 2023 en toda la infraestructura que ya envió el Ministerio y las directrices que dio también el Inder Huila en todo lo que tiene que ver inscripciones que la ampliaron hasta el 10 de agosto en los deportes de conjunto y hasta el 30 en los deportes individuales con los festivales. Dar a conocer todo lo que son las edades y los deportes que van a participar. Dar a conocer las fechas posibles de la participación en la final departamental, subsonales, final nacional y que toda la comunidad deportiva intercolegiados conozcan de primera mano todo lo que es el ensamblaje de los Juegos Intercolegiados 2023. A partir del 10 de agosto cerrarán las inscripciones de los deportes de conjunto. Cada municipio debe hacer la eliminación para que tenga a sus campeones a más tardar el 15 de septiembre, que es el cronograma y las fechas que nos está dando el Ministerio para poder seguir en los subsonales final departamental y poder promocionar los deportistas y estar fijos en el zonal regional que lo más probable es que lo pidamos acá en el municipio de Rivera. Así como están establecidas las fechas, lo más probable es que se realice a finales de octubre, principios de noviembre, los zonales regionales, a mediados de noviembre, final nacional y así seguir proyectando para que todos los municipios tengan la oportunidad y el tiempo para poder realizar sus eliminatorias en la fase municipal.